No sé cómo has podido aquí entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas No pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso porque menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás habrás sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión ¡Gracias! Mi vida cayó en el abismo de una herida Seguro sin encontrar una salida Por creer en ti cuando solo mentías Tú fuiste a quien yo juré amar todos mis días Pero nunca pensé que te me irías Y aún así no me arrepiento de amarte todavía Y que me falta un rayo Si es mentira que hubiera dado todo por ti Que se me acabe la vida Si no es verdad que yo por ti hubiera muerto Que se me acabe la esperanza Si no te amo y te amaré toda mi vida Si no te amo y te amaré toda mi vida Y que me falta un rayo Si es mentira que hubiera dado todo por ti Que se me acabe la vida Si no es verdad que yo por ti hubiera muerto Que se me acabe la esperanza Si no te amo y te amaré toda mi vida Estar contigo así me ha hecho comprender Que nada soy sin ti Que temo enloquecer porque no sé qué hacer conmigo Te extraño mucho más que aún cuando no estás Que aún cuando hace frío Platico con tu voz tan débil como yo y percibo Que no hago falta yo lo sé Que me haces daño por el placer ¿Quién eres tú que se ha irrumpido en nuestras vidas? ¿Por qué derecho me demuestras tus heridas? Ella es tan fuerte no como tú ¿Por qué no te marchas y regresas otra vez? Sabes me arrodillo de temor Y es que te has vuelto no sé quién ¿Por qué no me abrazas y le pides que esté bien? Es tan impotente tu actitud Crece tu llanto y en tu piel Yo me reflejo con tantas dudas Espero ansioso que me digas Yo sé que su recuerdo no me hace ningún bien Tan solo me lastima pensar en su querer Recuerdo bien sus ojos como diciendo adiós Y sin media palabra su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Y solo me ha quedado la fría soledad Dime por qué se fue si la adoré Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Hay algo en ti que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula La ternura de un niño que vive en mí Que vive en ti Me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas alrededor De tu mirada Hay algo en ti que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en ti que me aparta Y es tu calor en mis noches que vive en mí Que vive en ti Me dejo llevar por ti 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 Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Ni siquiera tú sabes Las cosas que ella ya sabe Ya sabe de mí Muchos de los sueños que anhelo cumplir Ella sabe realmente lo que siento por ti Ni siquiera contigo Comparto lo que a ella le he compartido Momentos de cama siendo más que amigos Ella sabe realmente lo que siento por ti Es mi confidente Sabe lo que pienso Sabe lo que sueño Sabe realmente lo que siento por ti Ella sabe que te amo tan solo a ti Ella sabe que sin ti yo podría morir De lo mal que me siento Si en algún momento Sin quererte llego a herir Ella sabe que te amo tan solo a ti Que eres tú lo mejor que me pudo pasar A que le pregunto cada noche si me amas No es a nadie más que a ella Mi almohada Perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si una noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Y no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Cuando yo te miro me puedo llorar El solo pensamiento de mi soledad Un día me va a matar ¿Por qué fui tan tonto pa' dejarte? Pensé que iba a ser mejor abandonarte Y no sé, no sé por qué no puedo olvidarte No puedo olvidar tus bellos besos Enamorado Soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado Soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida A pesar Que tu vida ya era de otra persona Sin dudar Tú dejaste que entrar en tu mundo, en tu piel Hasta ser tu sombra A pesar A pesar De lo que hemos vivido Hoy me dices tan fácil Que te has arrepentido Porque tenía que conocerte Porque cambió mi vida así Porque para mi mala suerte No puedo arrancarte de mí Porque tenía que conocerte Porque me enamoré de ti Si yo sabía que ese cariño Nunca lo dejarías por mí Hoy me he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Ayúdame mi amigo Estoy sufriendo Mi vida se ha llenado De tanta confusión Me siento infeliz Entre sus besos No sé cómo decir Que ya no siento amor Y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón Ella me ha jurado Que le hago mucha falta Solo tengo derecho De lastimar a una ilusión De la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible Yo no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas me inquieto Son las locuras de malditos juegos De la verdad que ya no cuentas ya No tengo valor Pa' decir lo que pienso Verás al final cuando todo pasa Esperando mejor Tendrá que agradecerlo Hoy me di cuenta que tú has jugado conmigo Hoy se acabó nuestro amor Hoy se acabó nuestro amor Si es que lo has tenido Tú me juraste por Dios que yo era tu todo Tú me tendiste una trampa y caí como un tonto Quisiste lastimado Quisiste lastimarme Y no lo lograste Yo no soy tan débil Si acaso lo pensaste Lamento informarte Que no eres tan indispensable Lamento decirte Que ya empecé a olvidarte No me duele nada No estoy lastimado No vale la pena Por ti estar llorando No me duele nada No estoy lastimado No mereces nada Ni una gota de mi llanto No mereces nada No mereces Ni una menta Que será ese brillo en tu mirada Que me llena de emoción Que será lo que tiene en tus labios Si los beso mi mente en blanco está Que será ese escalofrío Que recorre por mi piel Que será esa paz que me acobija Cuando en mis brazos estás Y a tu lado Nada me falta guía Si está nublado El sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor Mi amuleto eres tú Con una simple caricia Me peinas el alma Si me enredan tus manos Me llenas de calma Y no hay invierno Que llene mi vida de frío Si me llena de alegría Si me llena el destino Me sano contigo Hay un raro poder Que me cambia la vida Cuando todo va mal Y no encuentro salida Si me llena de alegría Si me tocan tus manos Me siento distinto Me rescatas a diario Si me siento perdido El poder de tus manos Es la magia que puede Cambiar el destino Es la fuerza que mueve La voz que me alienta Y yo sigo de frente Cualquier camino Por solo quererte El poder de tus manos Es poder infinito Es la luz que no muere Al final de un camino Si me tocan tus manos Vivo nuevamente Y me subes muy alto Y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi lengua es diferente Música Música Lloramos por un amigo Que se ha ido al paraíso Para nunca regresar Lo vamos a extrañar Lo vamos a extrañar Adiós amigo Querido amigo Nos deja un gran vacío Que en el corazón Lo sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán A ser los mismos Querido amigo Música Ha sido difícil Ha sido difícil Aguantar Este golpe al corazón Como soportar La realidad Sobre todo Este dolor Este llanto Es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios Y que Dios Ha decidido Tenerlo con él Allá cantará Como lo hizo ayer Este llanto Es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él El amigo Que se fue Música Ha sido difícil Aguantar Este golpe al corazón Como soportar La realidad Sobre todo Este dolor El de llanto Es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios Ha decidido Tenerlo con él Allá cantará Como lo hizo ayer Este llanto Es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él El amigo Que se fue El amigo Que se fue Que se fue Que se fue Gracias.